La comienza de ti y de mis añoranzas La comienza de tu corazón y de mis esperanzas En tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida Y aquel que vivimos y que hoy se ha vuelto la amada La divina es posible que a mí nadie me quiera Porque intentado, en tu vida, en tu vida, en tu vida Porque me he entregado, aun no vale el peinador Y una belleza interna, en tu sentido Y tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida Porque la vida me ha vencido, he sufrido y he llorado He luchado y he leído, y te lo he ganado Por ser así tan comprensiva Solo vivir desesperada en un mundo tan vacío